¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y además a llevárselo a ustedes a través de todos los medios. Déjenme que se los recuerde. Si nos están escuchando ustedes hoy domingo de 2 a 3 de la tarde, la sintonía de radio, pues fantástico. Ahí ya nos tienen cogidos en su dial de radio estupendamente. También igual en el streaming de radio a través del móvil o del ordenador o de su dispositivo inteligente en casa, como pueda ser Alexa. Yo lo utilizo bastante para escuchar también la radio. Además, nos pueden, si lo que quieren es escucharnos a cualquier hora del día, pues lo pueden hacer a través de los podcasts. Y además, si nos quieren ver, pueden hacerlo también y lo pueden hacer los domingos de 7 a 8 de la tarde o los lunes a la misma hora y, por supuesto, a cualquier hora, a cualquier día, a través de YouTube. Ahí tienen todos los capítulos, todos los episodios de Tu Dinero Nunca Duerme. Además, bueno, pues es un programa en el que, como digo, venimos aquí a hablar de inversión, aprender a invertir. Lo hacemos con gente muy interesante, con los mejores y, como me rodeo de los mejores siempre, pues empiezo a saludar hoy a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar hoy. Fíjate qué paradoja hoy a quien pongo negativos a domingo. Hombre, es que llevas ya... ya era hora, ¿no? Llevabas ya muchos años... Para un día que falta domingo estariano. Cuatro años poniéndome negativos de forma absolutamente injustificada. Ya empieza a ser hora de hacer justicia. Nuestros oyentes sabrán que está muy, muy justificado. Pero hoy el negativo se lo lleva a domingo, que el hombre también tiene derecho a descansar y lo está haciendo. Y yo espero que descanse mucho, que venga con las pilas cargadas. Un saludo, domingo. Sé que te hubiera encantado estar en el programa de hoy, lo sé. Muchas gracias, Manuel, de verdad, por estar aquí con nosotros un día como hoy. Y desde Value School también saludo a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer. Encantado de estar aquí de nuevo con los amigos. ¿Qué tal el veranito? ¿Cómo se está dando? Bien, bien, caluroso, pero bueno, trabajando. No me voy de vacaciones. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño resumen, nada, casi telegráfico, de cómo ha ido el Summer Summit? Cuéntanos. Muy bien, dos semanas de formación. La hemos abierto para que la gente pueda inscribirse al curso, pero ya solamente para ver los vídeos. Así un poquito por demanda de la gente que no se había enterado y que tenía interés. Pues ahí se puede ver todo. 30 horas de formación que son muy completas para introducción al mundo del ahorro y la inversión. Y está todo en la web de Value School. Se pueden encontrar todos los contenidos que habéis ido generando durante estas dos semanas, incluido un programa con nosotros. Incluido un programa también con Iván Chevedine de la Casa Cobas y con todo el equipo. Qué bien lo pasamos allí. Muchas gracias siempre por acogernos también. Bueno, y también recibimos con alegría hoy a nuestros invitados del día, que además vienen a contarnos una de las novedades, yo diría, más interesantes de estos últimos días. Y no estoy hablando en clave electoral, digo, por lo de las novedades. Nos visitan hoy desde Finicens su CEO, Giorgio Semensato. ¿Cómo estás, Giorgio? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Y su director de inversiones, Kevin Comeyer. ¿Cómo estás, Kevin? Pues muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Y, bueno, ahora les digo cuál es esa gran novedad de la que nos van a hablar hoy Kevin y Giorgio. Pero como estamos todos, comenzamos. Bueno, digo que es importante el programa de hoy y que sé que a nuestro compañero Domingo Soriano le hubiera gustado estar aquí con nosotros porque hoy tenemos a nuestros invitados, a Kevin y a Giorgio, que vienen a hablarnos de una noticia importante, casi diría que extraordinaria. Reconozco que cuando tuve noticia de lo que estaban haciendo en Finicens, de lo que estaban anunciando en Finicens, lo primero que hice fue descolgar el teléfono y hablar con ellos, tanto con Kevin como con Giorgio, y me estuvieron explicando pormenorizadamente y así dimos cuenta el libre mercado cómo era esta cartera 6 de Finicens. Recordemos, Finicens tenía 5 carteras, del 1 a la 5, por orden de aversión al riesgo, de perfil de inversor, desde el más conservador, con una composición mayor o un porcentaje mayor en renta fija, hasta el más arriesgado, el quinto, bueno, más que arriesgado, el que más exposición quería tener a renta variable, cuya exposición a renta variable, me corregiréis, creo que estaba y está en el torno del 70%, 70 y... En 81. Eso, 81%, me ha quedado yo corto. Sin embargo, decidieron que había que dar un paso más y ofrecer a los clientes de Finicens la opción de estar expuesto y ultradiversificado, full en renta variable, y eso es lo que han hecho. Han puesto en marcha una cartera ultradiversificada, la cartera número 6, para perfiles que busquen invertir a largo plazo, muy diversificados, con bajos costes y, además, exposición completa a la renta variable. Y habrá los avanzadillos de nuestros oyentes, dirán, pero si ya tenemos ahí el MSCI World, si ahí ya tenemos algunos índices que nos cumplen esta función, pues bien, desde Finicens nos dicen que lo han mejorado. ¿Creen que no hay material para entrevista? Yo creo que todo el material está encima de la mesa. Y si quieren seguir la entrevista que vamos a tener con Giorgio y con Kevin, de la mejor manera posible, además de acompañarnos y de sacar un cuadernito para ir tomando nota de lo que nos vayan a contar, sáquense una copa de vino si están en casa, con tranquilidad, y abran, si lo tienen y si no ya lo están comprando vía internet o mandando a alguien que vaya a comprarlo, Marqués de Riscal, Sauvignon Blanc, un vino de rueda de nominación de origen, con premio 100% orgánico de esta fantástica bodega herederos Marqués de Riscal. Es Sauvignon Blanc, que, bueno, es un vino elaborado con la mínima intervención posible y con todo el respeto al medio ambiente, al ecosistema que rodea a las instalaciones, a los viñedos de Marqués de Riscal. Su imagen fresca representa un vino nacido de la tierra de las raíces, un vino sostenible y de calidad. En 1974, nada más y nada menos, Marqués de Riscal introdujo con éxito en rueda la variedad francesa Sauvignon Blanc, procedente de la región del Loira. Hoy la bodega cuenta con 70 hectáreas de viñedo de esta uva en propiedad y es una de las variedades autorizadas por la denominación de origen rueda. Y yo lo que sí que les puedo decir es que tengo la suerte, porque aquí lo tengo para mostrárselo, de haberlo probado, de haberlo probado fresquito en compañía de amigos y más en este tiempo que hace tanto calor, es una delicia. Y van a quedar ustedes fantásticamente bien con todos sus invitados. Así que sírvanse una copa y escuchen la entrevista. ¡Qué fantástica idea, Luis Alberto Iglesias, la que han tenido nuestros amigos de Finicens, es este RoboAdvisor de ultradiversificación especializada en gestión pasiva indexada, poniendo a disposición de todos los clientes, de todos nosotros, una cartera full renta variable! Pues sí, la verdad, y la pregunta que os voy a dirigir, Giorgio y Kevin, es ¿por qué no antes? Porque cuando Finicens desembarcó en España, no estaba este perfil, entiendo que por buenas razones, o las razones que vamos a explicar ahora seguramente, pensabais o bien que no era un... Bueno, os voy a dejar que lo expliquéis. ¿Cómo habéis decidido ahora justamente, que lleváis cuántos años ya, siete quizá en España trabajando, que es el buen momento para que vuestros inversores puedan ascender un peldaño más, reduciendo... Bueno, a ver, porque decía Luis Fernando lo de la diversificación. ¿Esta cartera es 100% renta variable? ¿No tiene, por ejemplo, ni rates? Bueno, rates a lo mejor sí, tampoco. No, 100% renta variable. 100% empresas. Vale, ¿por qué ahora entonces? La historia de esta cartera es muy buena pregunta, porque ahora llevamos tiempo recibiendo solicitudes tanto de nuestros clientes como de personas interesadas que están informando de nuestro modelo sobre la posibilidad de acceder a las bondades de nuestro modelo de inversión, pero teniendo un 100% de exposición a renta variable. ¿Por qué no lo hemos lanzado antes? Porque básicamente nosotros fuimos, la inversión indexada en España, sobre todo con acceso al inversor minorista, es bastante reciente, pues llevamos efectivamente seis o siete años de mercado, pero cuando desembarcamos en España pues no había nada, literalmente, ¿no? Y un inversor de a pie no tenía acceso prácticamente a ningún tipo de vehículo indexado y menos con cierta capacidad de diversificar. Entonces nuestra aproximación fue consolidar lo que era el modelo, el concepto de inversión indexada para asegurarnos que las personas hubieran entendido perfectamente el modelo, lo hubieran vivido y estuvieran en una condición muy segura de poder acceder a un producto que va en la misma línea, con las mismas bondades, pero con una exposición a renta variable, pues total, con lo cual pues aumentando todavía más lo que es la volatilidad esperada de la cartera, el riesgo potencial y obviamente también la rentabilidad potencial. Entonces llevamos año y medio, para que os deis cuenta, trabajando, analizando y trabajando en el diseño de esta cartera, con lo cual es un trabajo que viene de hace muchos meses y la razón es básicamente esa, es decir, asegurarnos como empresa por los valores que tenemos que una vez lanzada al mercado esa nueva cartera fuera un producto pues adecuado, que por supuesto lo es a nivel técnico, pero sobre todo la experiencia del inversor fuera suficiente como para estar expuesto 100% en esta variable y ser capaz de vivir con ello durante muchas décadas, que no se perdiera por el camino debido a que evidentemente, como sabemos, no sabemos cuándo, pero los mercados bajan y cuando bajan, pues cuanto más renta variable tengas en cartera, en general bajará más tu inversión. Es decir, que la veis como una cartera para inversores más veteranos o entrenados, es decir, la idea fue que Finicens acompañase durante unos años en un viaje un poco amortiguado por esa presencia de la renta fija en vuestras carteras, que el inversor aprendiese lo que significa estar invertido y cuando ya tuviese ese callo inversor, entonces si uno quiere puede acceder al 100% que es la cartera, digamos, con más picante de las que ofreces. El resumen es perfecto. Esa es la filosofía y eso siempre pensando en cuál es el máximo beneficio que le podemos aportar al inversor, no tan solo desde un punto de vista técnico de conformación de cartera, sino también de experiencia, su capacidad de maximizar la probabilidad de que un inversor se mantenga invertido a largo plazo y cuanto más tiempo posible y evidentemente la volatilidad de la cartera en relación con su experiencia y capacidad de tolerancia de asumir riesgos, cuanto más esté alineada, pues más probabilidad hay que los inversores pues se mantengan invertidos por su propio bien, pues el mayor tiempo posible. Dices, Giorgio, que también era una petición por parte de vuestros clientes, no solo de los que se acercaban a vuestra gestora, sino de los clientes que ya estaban con vosotros. ¿Qué acogida ha tenido? Estáis viendo ya, porque acaba de salir, la acabáis de lanzar hace muy pocos días, ¿ya estáis notando que por parte de vuestros propios clientes que tenían cartera 4, cartera 5, se han pasado o se están pasando a cartera 6? Sí, el tiempo es muy poco, pero lo que sí hemos notado son dos cosas. Primero, de cara a los clientes existentes, ha habido clientes que al reperfirarse en riesgo, actualizando su perfil de riesgo, efectivamente eran elegibles para un perfil de riesgo 6, que es el nuevo perfil de riesgo asociado a esta cartera, con lo cual han optado legítimamente por el cambio. La verdad es que la mayoría no han optado por ese camino, y eso nos demuestra que estaban correctamente perfilados y que están conformes con su cartera. Y por otro lado, los que no eran clientes todavía, pues sí que estamos viendo una buena acogida, porque la idea que siempre hemos tenido, pese a que la solicitud principal haya venido a lo largo del tiempo y que nosotros por responsabilidad corporativa en ese acompañamiento de viaje no se hemos negado, lo cual comercialmente va contra, potencialmente el interés de una empresa a ofrecer ese producto al mercado. La realidad es que este producto lo hemos pensado tanto para ser un producto que sea muy idóneo y satisfactorio para aquellas personas que ya estuvieran invertidos a largo plazo de forma indexada y que, como lo hablaremos después, pues de las ventajas diferenciales de estas carteras, pues quieran hacer un upgrade de su actual inversión indexada a largo plazo con exposición a renta variable. Y también para aquellos inversores que no estuvieran todavía invertidos en indexados, que tuviesen inversiones en renta variable con otras gestoras principalmente activas y que, básicamente, pues al estar interesado potencialmente en cambio a la gestión indexada, pues no tenían producto, porque no tenían un producto en el mercado que les satisfaciera, ¿no? Entonces, entendemos que bajo estas dos verticales, pues el valor que agregamos lanzando este producto al mercado es múltiple, tanto en cuestión de cliente o no cliente Finicens todavía, pero también basado en las distintas estrategias de inversión que una persona ahora mismo pudiera tener en renta variable y que este producto, pues le ofrece, pues un upgrade en calidad. Antes de entrar en las posibles características o ventajas específicas de esta cartera con respecto a las otras cinco que ya teníais bajo gestión, ¿cuáles son los principales, la composición de la cartera? ¿Cuáles son los índices que componen esta cartera y por qué? Los índices son exactamente los mismos mercados que estaban compuestos en todas las carteras, de la uno a la cinco, es decir, lo que nosotros no hemos hecho con esta nueva cartera es añadir nuevos mercados, o sea, ya damos la máxima diversificación posible independientemente del perfil que tengas, ¿no? Entonces, los mercados en los que invertimos, ¿qué son? Pues evidentemente, de mayor a menor, ¿vale? El SP500, Estados Unidos, el MCI Europe, que compone las 400 y pica empresas más grandes en la zona, bueno, iba a decir zona euro, no, pero en Europa. Después tenemos el MCI IEM, ¿vale? Que es emergentes. Después tenemos Japón y tenemos Pacífico, excluyendo Japón. Estos son, pues, Australia, Oceanía, Singapur, Hong Kong, etc. Y por último tenemos Global Small Caps, ¿no? Entonces, estamos prácticamente capturando la totalidad del mercado bursátil global. Y entonces, eso es lo mismo que tenemos de la cartera 1 y 5, lo que pasa es que ahora es la máxima diversificación posible, en la renta variable, componiéndose de, evidentemente, puramente de renta variable, ¿no? Y sin incluir, como bien decía Luis antes, pues sin incluir otro tipo de activos, como puede ser renta fija y puede ser REITS, que pudiera ser considerado como un activo parecido a renta variable, pero no lo es puramente, ¿no? No hay una empresa detrás. Y, evidentemente, para otro tipo de perfil que busca maximizar la rentabilidad en el largo plazo. Es decir, todos hemos escuchado como la renta variable da más rentabilidad que la renta fija. Todos hemos escuchado que eso puede ser incluso un 7-8% anual. Ya sé que depende de la década que analices, pero en general suelen ser números bastante grandes. Y de lo que se trata con esta cartera es de capturar ese 8% en el muy, muy largo plazo de la manera más inteligente posible, con el menor riesgo posible y de la manera más diversificada posible. Es un poco la idea. Bueno, ese fue el diseño. Entonces, si os parece, os propongo, Luigi y Manuel, que estresemos el modelo. Que estresemos la cartera. Porque decían en Finicens cuando lo lanzaron la semana pasada que era inatacable esta cartera porque era capaz de sacar más rentabilidad que el MSCI World y hacerlo de una manera más consistente. Mi primera pregunta para tratar de estresar el modelo venía un poco en la introducción que he hecho. Y al cliente que diga, pero hombre, si ya tengo ahí los índices para buscar una diversificación en renta variable, pues ya me elijo yo el MSCI World o el de algún índice de small caps que me resulta atractivo y entonces ya estaré yo ya diversificado. ¿Qué añade esta cartera que tenéis vosotros que le pueda mejorar el porfolio a este señor hipotético que os he planteado? Sí, de hecho, cojo tu pregunta para contar una anécdota. Cuando nos pusimos a configurar la cartera, ¿no? Es decir, bueno, en una necesidad consideramos que ha llegado un momento fértil de mercado para lanzar este producto asegurándonos que la base de clientes y de inversores indexados ya es mucho más madura, con lo cual es capaz de acoger de forma sólida un producto a 100% rentableable, pues dijimos, vale, hay mil maneras de afrontar este ejercicio y nosotros nos pusimos, pues quizás, ¿no? Nuestro entendimiento, el objetivo más ambicioso posible, que era, oye, no tan solo quedémonos en ofrecer algo que no había en el mercado, sino tratemos de hacer lo mejor posible y que sea explicable, ¿no? Y la manera de explicarlo fue cuál es la inversión a largo plazo indexada qué mejor marca de renta variable tiene, ¿no? Pues el MSI World. Todo el mundo sabe que invertir en MSI World es una excelente inversión que ha dado muy excelentes resultados históricos, rentabilidades muy elevadas, que está muy diversificada en el mundial y que es algo que, bueno, pues todo el mundo conoce, sobre todo si está invertido en renta variable, porque es un benchmark claro, ¿no? Para todos los inversores de renta variable y además, pues si eres ya inversor indexado, puede que ya tengas un MSI World. Entonces nos propusimos la misión de tratar de batir, de ofrecer una cartera que aspirase a batir el MSI World en largo plazo, ¿no? Entonces empezamos el análisis, repito, hace año y medio y el objetivo era, pues, conseguir conformar una cartera que cuando la fuésemos a explicar, como en el caso de esta charla de hoy, fuéramos capaces de proporcionar cantidad de atributos, tanto cualitativos como cuantitativos, suficientes para demostrar que, pese a que rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidad de futura y que nunca hay certeza de nada en la inversión, absoluta esto, bueno, pues no hace falta repetirlo, pues que probabilísticamente, pues fuéramos capaces de demostrar y explicar que a largo plazo te conviene más estar invertido en esta cartera que en el MSI World y ni hablar de la media de mercado de inversiones en renta variable pura, ¿no? Y ese era nuestro objetivo inicial. Entonces con esa ambición, pues estuvimos trabajando duro y al final, pues hemos conseguido, pues, conformar esta cartera que en muy resumidas cuenta, tiene muchos atributos positivos, pero la principal, hay una serie de principales ventajas más preponderantes que es, primero, la no concentración absoluta en Estados Unidos, a día de hoy, quien compra un MSI World está comprando al 70%, es decir, el 70% del MSI World a día de hoy es el S&P 500, es decir, está comprando prácticamente el mercado de variable estadounidense. Y el S&P 500 es en un 70%. Y a su vez, el S&P 500 es prácticamente, ahora voy a ser exagerado, pues las cinco empresas, ahora mismo, ¿no? Y esas cinco empresas, además, son del mismo sector. Entonces, claro, uno compra el MSI World creyendo que está diversificado a nivel mundial y resulta que está totalmente correlacionado a cinco empresas del mismo sector en el mismo mercado, ¿no? Básicamente. Entonces, es un peligro altísimo, primero, desde el punto de vista técnico, porque tu inversión está muy concentrada hacia un mercado o hacia un subconjunto de antiguos, pero lo peor todavía, porque es muy probable que quien esté invertido ahora mismo en MSI World o algo parecido o algo que se acerque al MSI World, no sabe lo que estamos contando, con lo cual está ignorando ese riesgo de concentración. Segunda capa, el MSI World, o tendencialmente, pues las inversiones de renta variable globales suelen incluir principalmente empresas de grande capitalización, es decir, las que en inglés se denominan large caps, ¿vale? Eso significa que no estás capturando, pues una parte importante del segmento de la economía mundial, que son empresas de menor tamaño, que son las small caps. Small caps menor tamaño, pues se dice pronto, son una media de mil millones de dólares de capitalización, es decir, que no son empresitas, y que además potencialmente a futuro tienen un potencial de revalorización, pues incluso mayor. Luego hay otro factor que es la rentabilidad media por dividendo, es decir, hay determinados mercados y determinados sectores que tienden a tener una rentabilidad por dividendo superior, y eso es algo muy valioso, sobre todo cuando hay cambios de ciclo y hay incertidumbres. Kevin profundizará más sobre este aspecto después, ¿no? Pero es un factor quizás más técnico que muchos desconocen, pero es un factor muy importante. Y luego también, pues gracias a eso, pues también aumentar la diversificación empresarial, es decir, el MSI World a día de hoy incluye 1.500 empresas aproximadamente, nosotros con todas estas mejoras, pues incluimos 7.000 empresas en la cartera, es decir, multiplicamos por 4 o 5 veces el número de empresas incluidas en la cartera. Entonces, lo que queremos transmitir a las personas es, si inviertes esa renta variable pura, pues deberías de ser conscientes de los riesgos que hay, porque la rentabilidad potencial es muy elevada, pero el riesgo también, con lo cual de nuevo volvemos a los básicos de cuánta más diversificación tengas mejor, porque te reduce el riesgo a la hora de inversión, de la inversión. Si estás invertido en el MSI World, y también hemos hecho el mismo análisis para el MSI Acqui, que para los más, digamos, informados o más expertos es el MSI World, pero añadiendo también el mercado de emergentes que el MSI World no tiene. Si estás invertido en el MSI World, deberías ser conscientes de los riesgos que tienen, y más sobre todo ahora mismo con esa polarización muy extrema hacia Estados Unidos y hacia un subconjunto de muy pocas empresas, con lo cual tienes que ser consciente del riesgo, y también de que hay una manera de mejorar una inversión que ya es muy buena de por sí, que es hacer exactamente lo que estabas haciendo antes, es decir, largo plazo, inversión 100% rentableable, invertir, apostar en el concepto de creación de riqueza de parte de las empresas, pero pues de una manera mejorada, que es básicamente más diversificación, con lo cual a priori menos riesgo, y además pues una mayor rentabilidad potencial. Es para medir, para que tengamos un feeling de qué probabilidad tiene esta cartera, en el largo plazo, de batir al MSI World, es decir, no tan solo de hacer lo mismo, que es un resultado excelente, sino de proporcionar un extra más de rentabilidad. El futuro no se conoce, siempre miramos, como sabemos, al pasado, para tratar de tener una idea, de tratar de tener unos datos cuantitativos, y básicamente si cogemos las últimas tres décadas de inversión, que han tenido varios ciclos de mercados distintos entre sí, y han pasado muchas cosas, tanto a nivel global, macroeconómico, como a nivel de transformación, a nivel tecnológica, pues básicamente vemos que nuestra cartera hubiera batido, si hubiera existido desde hace 30 años, al MSI World el 71% del tiempo, es decir, más del 50, con lo cual ya va mejor, pero considerablemente más del 50, y en el caso del MSI AQUI, que es el MSI World añadiendo emergentes, que mucho inversor que tiene, invierte en ese índice, en un, si no me equivoco, un 81% del tiempo. Entonces esa es la métrica que nosotros damos para tratar de cuantificar la mejora, en términos de probabilidad, que esta cartera a largo plazo te puede ofrecer, frente a una inversión, pues, en el MSI World, y ni hablar, si queréis luego comentamos, del exceso de rentabilidad que hubiera producido históricamente frente a la media de mercado. Estamos hablando de una cartera ultra diversificada, que es una de las señas de identidad vuestras, pero en renta variable full, tradicionalmente, y en este programa, yo creo que lo hemos repetido, no sé, mil veces, que la rentabilidad histórica de la bolsa es entre 7 y el 8%. ¿Quiere decir esto que la rentabilidad esperada o promedio de esta cartera en el largo plazo, siempre hay que insistir mucho en el largo plazo, puede acercarse a ese 7-8%? O sea, nosotros no vemos, nunca hablamos de rentabilidad esperada, y no hablamos de rentabilidad esperada, porque para eso tendrías que decir que lo que ha ocurrido en el pasado va a ocurrir en el futuro, pero lo que sí puedo decir es que en los 30 últimos años, esta cartera hubiera producido un 8% de rentabilidad anual neta, lo que equivale a casi un 1.000%, si hubiéramos invertido, no son los 30 últimos años, 957%, pero vamos. O sea, que es muy complicado, 10 veces la inversión inicial. Y además, lo interesante es, para aquellos que yo sé que esto es algo que yo hablo con inversores y la verdad es que a veces cuesta, el anualizar un número cuesta, en términos matemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor tú tienes un 8% a un periodo de 10 años, a lo mejor se acerca a un 200, pero a 20 es 500 y a 30 es 900. Es decir, el multiplicador que tú multiplicas cada década que ocurre, con ese mismo 8%, es el famoso interés compuesto, ¿no? Es uno más I elevado a T. Entonces, lo que hace es que se multiplica cada vez más rápido, ¿no? Entonces, evidentemente, no sabemos qué es lo que va a producir la renta variable internacional en los últimos 30 años. Sí lo ha hecho en los últimos 30, pero desde luego nada nos hace pensar que no se pueda obtener algo parecido, sobre todo en el muy, muy largo plazo. Difícil una década, pero ya cuando concatenas varias décadas, sí que es más probable. Yo querría señalar algo acerca de la diversificación de esta cartera. Los espectadores y oyentes tienen que tener en cuenta que es una diversificación dentro de una sola clase de activo. Es decir, es solamente acciones, renta variable. Se estará diversificando por regiones, se estará diversificando, como ha dicho Giorgio, por tamaño de compañías, pero estás concentrado 100% en un tipo de activo, con lo cual, si tenemos en cuenta otros enfoques de inversión que plantean que los activos se correlacionan con partes del ciclo económico, esta es una cartera que lo va a hacer muy bien en tiempos de crecimiento y de prosperidad, y probablemente bastante peor en tiempos de recesión y economía lenta, o de alta inflación, por ejemplo, porque se le ha quitado, por ejemplo, activos como renta fija, que están ahí precisamente cuando están, para aprovechar el momento del ciclo donde el activo que mayor peso tenga la cartera vaya a funcionar peor, ¿no? Que quede clarísimo que esto no es la visión de Finicens diciendo que este es el momento para entrar en renta variable. Evidentemente. No. Y de hecho yo creo que Giorgio lo ha dejado bien claro en la introducción, ¿no? Cuando lo habéis preguntado del por qué el ahora, el ahora es por una cuestión de madurez, y es una cuestión de que creemos que el mercado ya cada vez tiene esa mayor sensibilidad o cada vez mayor conocimiento del mercado. Yo os felicito porque esta es una demanda que yo, siguiendo la comunidad de Twitter que nos sigue en Value School, hay mucha gente que lo pide. O sea, ¿cuándo los robo-advisors, los gestores automatizados van a sacar carteras 100%? Porque siempre te ponen un tope al tamaño de la renta variable en tu cartera. Pues esta es una demanda atendida por vosotros. Pero que el inversor sepa este pequeño inconveniente. No, no. Esta cartera es evidentemente para un cliente que acepta un nivel de riesgo muy alto, que quiere maximizar la rentabilidad o capturar la rentabilidad de la renta variable. ¿Por qué renta variable y no otro tipo de activo? Pues porque da ese 8% que no otro, pero evidentemente llega una crisis financiera o vemos, estudiamos los momentos pasados históricos en los que ha tenido una mayor incidencia, pues evidentemente la renta fija se mantiene, o oro se mantiene o hay otro tipo de activos que se mantienen y renta variable tiende a caer más que el resto. De ahí esa madurez de la que está hablando Giorgio, de que no es una cuestión de dar al mercado lo que pide sin un tipo de reflexión. ¿Cuál es el coste? Que siempre lo decimos, efectivamente, un poco matizando, si este es el momento o no para esta cartera, nosotros siempre dijimos que ayer era el momento para invertir en cualquier cartera adaptada y adecuada a tu perfil de riesgo. Pero ¿cuál es el precio a pagar? Cuando hablamos de riesgo, pues hay muchos riesgos posibles y las personas tienden a pensar siempre al riesgo de, porque están acostumbradas, desgraciadamente, a que hay mucho fraude, etc., al riesgo de perderlo todo. En este caso, pues siempre decimos que con la diversificación que tenemos, para perderlo todo es que se tiene que acabar literalmente el mundo. Porque hay que desaparecer todas las empresas del mundo, etc., a la vez. Entonces, pues ese es el riesgo. Estamos con zombies en la calle. Que teóricamente siempre es mayor que cero. A lo mejor es 0.00001, pero el dinero en tu banco no está más a salvo en esa circunstancia. De hecho, el dinero ni en esas ocasiones duerme. Pero ¿cuál es el precio a pagar real? Cuando hablamos de riesgo, para beneficiarse, asumamos que se repitiese el futuro exacto con el pasado, que no va a ser así, pero para tener un baremo, hemos dicho en los últimos 30 años, esta cartera hubiera rentado casi un 1.000%, es decir, multiplicar por 10 la inversión, que suena muy bien y a todo el mundo le gusta. ¿Cuál es el precio a pagar? Que cuando te toque, que te va a tocar en 30 años, un año malo, como puede ser el 2008, etc., pues vas a ver un menos 50% en ese año en la cartera. Ese es el precio a pagar. Si tú eres capaz y consciente de asumir, sabiéndolo por adelantado, que va a ocurrir, y puede que ocurra varias veces en tres décadas. No, probablemente va a ocurrir varias veces. Probablemente, si tuviéramos que apostar, pues diríamos que te va a pasar varias veces, a lo mejor, evidentemente, no todos los años. El riesgo de que eso pase, casi me voy a decir que es el 100%. Sí, sí. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Tres décadas, seguro. Mínimo una vez. Mínimo. A medias ocho años. Una caída de un precio. Claro, ese es el precio a pagar. Si estás en condición de pagar ese precio, bueno, puedes aspirar a esa rentabilidad, pues, vamos, no sé cuál es el adjetivo, pero elevadísima, pues a largo plazo, pero ese es el precio a pagar. Y como decías tú, Luigi, pues claro, no teniendo en cartera otras caras de activos, como la renta fija, que suele descorrelacionar, que hace que esta caída del 50%, no sea un 50%, pero según lo que le metas en cartera, puede ser un 30%, un 20%, un 10%, pues, evidentemente, pues estás cambiando, estás intercambiando una rentabilidad mucho más elevada a largo plazo por ese factor exponencial, pero a cambio de que habrá unos años que te tendrás que quedar tranquilo sabiéndolo por levantado, porque vas a ver un menos 50% en un año. A mí me interesa mucho lo que antes estabas comentando, Giorgio, porque me parece muy significativo, porque es cierto que tenemos muchos oyentes y mucha gente que invierte en bolsa, invierte en estos índices globales como la MSC World, etcétera, no son conscientes de su, de la concentración a la que en realidad están expuestos precisamente por el gran peso que tiene en ese índice la bolsa norteamericana y dentro de la bolsa norteamericana precisamente las compañías tecnológicas que son las de mayor capitalización, las más grandes. Y por eso me interesa mucho la composición de vuestra cartera con los índices que antes explicaba Kevin. Partís con esta cartera 6 con el siguiente reparto, la siguiente distribución en cartera. Además, índices, todos ellos procedentes de Vanguard, que es la gestora de gestión de inversión pasiva por antonomasia, la más grande, la mayor y la de mayor prestigio. Vanguard US 500, es decir, bolsa norteamericana, un peso del 41,6% en vuestra cartera 6. Bolsa europea, 24,9%. Bolsa emergente, bolsas emergentes, 16%. Small Caps, que me parece un activo muy interesante a la hora de incluir una cartera de estas características, 4,7%. Y finalmente, Bolsa Pacífico, Asia Pacífico, fundamentalmente Japón, entiendo, y Corea del Sur, 4,7%. Esta es la distribución de vuestra cartera. Comentabas antes, Giorgio, comparabas, en base al estudio que habéis hecho de los últimos 30 años, rentabilidad de vuestra cartera con respecto al MSC World, pero rentabilidad con respecto a la media del mercado, ¿cuál es esa diferencia? La verdad es que nos pusimos un objetivo dual. ¿Por qué nos pusimos un objetivo dual? Porque va a tirar, cuando tú te comparas a la media de mercado español, de fondos de inversión, de renta variable internacional, o sea, esto no es cogiendo otra categoría, no, no, tienen que estar invertidos en renta variable, tienen que estar invertidos internacionalmente, la verdad es que ahí lo que estamos haciendo realmente es comparar nuestra gestión indexada con su gestión activa, o sea, lo que realmente estás comparando es una gestión indexada con apuestas, cambios, yo creo que esta empresa va a hacer bien, yo creo que esta zona geográfica va a hacer bien, frente a nosotros que no hacemos esto, ¿no? Y entonces cuando comparas ambas y lo comparas, además para todos los periodos temporales, lo hemos hecho desde un año, tres, cinco, diez, y así hasta 30 años, los datos hablan por sí solos, son 10 años más 73, 20 años más 200, 30 años más 500, o sea, es más que la... Más que la media, o sea, estamos hablando de múltiplos sobre tu capital, o sea, no estamos hablando de un 10, un 20, sino que estamos hablando dos, tres, cuatro, cinco veces lo que tú pones inicialmente para periodos enormes, Entonces decía un objetivo dual, porque esto no sabía poco, bueno, no es que no sabía poco, no sabía mucho, pero quiero decir, en cuanto a, oye, pues sudar un poco más, intentar tener un objetivo como más complicado, y ahí es donde entramos ya al objetivo dual de lo que es el MSI Wall, ¿no? Y donde ya no tan solo somos capaces de producir una rentabilidad adicional significativa, que más o menos estamos hablando al año de entre un 3 y un 4% de rentabilidad anual en el muy, muy, muy largo plazo, estoy hablando. La rentabilidad 3 o 4% más que el MSCI Wall, más, no, perdón, más que la media de mercado de fondos de inversión en España de renta variable internacional. Vale. Y después, ese es el objetivo primario, sí, ahora nos vamos al MSI Wall, estamos hablando del MSI Wall más o menos un 100%, por simplificar, y el MSI Agui un 200%, que es más o menos, estamos hablando de un 1% anual todos los años, más que esos índices puros, bursátiles prácticamente, bueno, no voy a decir prácticamente imposibles de batir, pero voy a decir que nadie nos puede decir de no haber puesto el listón demasiado alto, o bajo, perdón, en el sentido de que es lo que se considera que no se puede batir, ¿no? Y lo que no hemos discutido es que una de las razones que somos capaces de hacer eso es que, y que lo hemos tocado porque la verdad es que lo que ha ocurrido en los últimos 15 años ha sido, sobre todo en el lado estadounidense, lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Pero lo que hemos visto en el mercado es que el, el, prácticamente Estados Unidos no es que haya batido, es que ha hecho un Q por 4, por 5, por 6 de toda la demás renta variable, toda la demás, da igual qué mercado, ¿vale? Y entonces eso lo que ha ocurrido es que una estrategia bastante bien diversificada donde si hubieras invertido en el año 2000, pues el MSI Wall hubiera tenido más Estados Unidos, pero bueno, hubiera sido más representativa del mundo, se ha convertido, no voy a decir el SP500, pero muy, muy, muy dependiente a lo que haga el SP500, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera y lo que hemos hecho es ya no tan solo estudiar los últimos 15 años, que esto sí que lo hemos hablado, es decir, oye, no asumas que lo que ha ocurrido el año pasado o los últimos 10 va a seguir ocurriendo siempre, porque si algo nos dicen los mercados bursátiles es que ocurren cambios de tendencia, el growth de repente ya no vale y vale el value, cuando antes se pensaba que solo era el value, ¿verdad Luigi? O sea, antes era prácticamente imposible ir contra el value, pero ahora los últimos 15 años nadie ha pensado en el value, todo el mundo el growth, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Reseteamos de alguna manera, miramos el muy, muy, muy largo plazo para tener una cartera que no ya sea un acto de fe o que sea un acto de todo va a seguir igual, sino que sea una, que nos dé, como decía Giorgio, una mayor probabilidad de éxito y una mayor probabilidad de éxito van en el análisis de los datos a muy, muy, muy largo plazo, ¿no? Y esa es la manera que tenemos de producir una rentabilidad mayor en muchas décadas por venir, ¿no? Que ya no tan solo reducimos la parte de Estados Unidos, sino que añadimos otros mercados. Aludía Giorgio a Global Small Caps, pero también emergentes. Emergentes ha sido un mercado que en la última década ha tenido unos relativamente bajos rentabilidades históricas, ¿no? Está muy por debajo de la media de lo que es histórica en los últimos 30, 40 años, ¿no? Pero no deja de ser una economía que, como ya hemos comentado, está creciendo a dos, tres veces de mayor crecimiento económico que cualquier economía desarrollada, ¿no? Entonces ya veremos a la velocidad de lo que se trata es de reducir la dependencia a Estados Unidos, que el mundo no solo es Estados Unidos, hay una gran parte del mundo, pero dando la importancia que tiene Estados Unidos, porque tú aludías a ese 40 y pico por ciento, pero incluso Global Small Caps, a nadie le extrañará que las empresas de pequeña capitalización, bueno, pequeña capitalización, más pequeña, diría yo, muchas están en Estados Unidos, ¿no? Entonces cuando ponemos ese componente con SP500 prácticamente estamos en un 50, un poco por debajo de un 50, pero no es un 70. O sea, la realidad con el MSI World ahora mismo es que para obtener unos buenos resultados, Estados Unidos tiene que batir a todos los demás. Si Estados Unidos no bate a todos los demás, estarás por debajo, ¿no? Y el mundo es más que Estados Unidos. Y es tan grave. Y más con el periodo que ha tenido Estados Unidos en la última década. Pensar que vas a estar otros 10 años igual. Ese riesgo de concentración ya es tan patente que hace solo unos días el Nasdaq tuvo que introducir un rebalanceo extraordinario del índice, básicamente cambiar forzosamente los pesos del índice para reducir la dependencia hacia esas cinco empresas de tecnología, ¿no? que han impulsado básicamente las rentabilidades del S&P 500 principalmente en la última década. O sea, que no es solo una cuestión teórica, es que ya se están tomando medidas, se está tratando de tomar medidas para reducir ese riesgo de concentración. Y eso, bueno, fue coincidencia que hace tan solo dos semanas, ¿no? Entonces, su riesgo que es evidente para quien esté en el mercado, se está haciendo cada vez más patente porque se están tomando medidas para tratar de paliarlo, pero lo que no se puede hacer es primero desconocer ese riesgo estando convencidos de que, oye, mira, pues estoy invirtiendo en el mundo, ¿no? Estás más cerca de decir que estás invertido en Estados Unidos en cinco empresas que del mundo, ¿no? Realmente. Y sobre todo que en las próximas décadas pues esa regresión a la media aumenta su probabilidad cuanto más un mercado pues se vaya por encima de otros y tú no sabes cuándo eso va a ocurrir ni con qué magnitud. Entonces, volvemos a los básicos, la mejor manera para maximizar tu probabilidad de éxito es estar lo más diversificado posible independientemente de cuál ha sido la tendencia del último periodo, ¿no? O observado. O sea, una de nuestras reflexiones fue que realmente el 70% lo que te dice es lo que ha hecho el S&P 500 en los últimos 15 años. Tú ahora, que tú aludías a eso ahora mismo, evidentemente después de este gran periodo quieres tener ese gran sesgo hacia Estados Unidos, o sea, es verdad que las reglas de capitalización bursátil que siguen los índices bursátiles son muy útiles porque es una manera de asignar activos desde luego objetiva, es decir, oye, pues Apple tiene tres trillones de dólares, pues pongo más a Apple que a una empresa que tenga menos, ¿no? Es decir, es objetiva, lo que pasa es que no quiere decir que sea perfecta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que Finicens tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, y la verdad es que el MSI Wall el nombre no ayuda porque si lo pensáis se llama MSI Wall, no pensaría que es el mundo, pero no es el mundo, primero excluye emergentes y después le da un 70% a Estados Unidos, entonces, bueno, yo creo que es discutible que sea el mundo, ¿no? Porque al final la apuesta es que Estados Unidos siga haciendo igual de bien, es que vuelvo a decirlo, es que cualquier escenario donde otros mercados hagan mejor que Estados Unidos será negativo para la MSI Wall y además no tenemos que irnos hace 100 años, o sea, parece que, yo creo que parece que Estados Unidos es como que es indiscutible que tiene una sofisticación financiera y un dominio financiero evidentemente superior al resto de los demás, pero no nos tenemos que ir hace 50 años para ver periodos en los que el SP500 se ha hecho bastante mal, ¿vale? Es decir, con el dotcom adelante hasta el 2007 tuvo 7 años consecutivos donde performance con relación a todos los demás mercados, ¿no? Es decir, ese mercado bursátil que en aquel periodo era 61-62% de todo el mercado bursátil, o sea, apareció al 70% del que estamos hablando ahora, se quedó en 48%. Y para que eso ocurra a nivel global, lo que quiere decir es que el SP tiene que hacer peor que los demás, ¿no? Porque si no, el peso no sería igual, ¿no? Y en ese mismo periodo, si miramos estos, ya no los últimos 15 años, sino los precedentes 15 años, sí que vemos que hay una mayor divergencia entre mercados, y además esto es otra, perdonad que estoy reflexionando en reflexión, pero también tiene mucho que ver el nuevo paradigma en el que nos encontramos, ¿no? No es lo mismo los últimos 10 o 15 años donde hemos tenido tipos a cero, donde lo que ha hecho de todas formas es echar leña al fuego en el sentido de que todo lo que importaba era crecimiento, no importaba la solidez financiera de una empresa, ¿no? O sea, lo que importaba es quién está creciendo más, entonces evidentemente ha favorecido aquellas empresas en las que estaban... 10 años donde se han regado los mercados de liquidez. Ha sido, ha sido, y eso ha tenido un impacto en un tipo de sector donde evidentemente favorecía todo lo que tenga que ver con crecimiento futuro y no con dinero contante en el presente. El dinero contante en el presente vale cero. Lo que premiaba el mercado era ese 10, 20, 30% y lo que tú fueras capaz de crecer, ¿no? Entonces con tipos al 4 o 5% a nivel global, depende de qué mercado, nosotros un poco más debajo, 3 y medio, el paradigma ha cambiado, ¿no? Entonces con todo lo que está ocurriendo, con todas las cosas que está cambiando, yo creo que es, vuelvo a repetir, es un acto de fe que las cosas sigan estando igual que van a estar, o sea, lo último que ha ocurrido en la última década, ¿no? Entonces estamos, ya no tan solo estadísticamente podemos probar que la probabilidad es más elevada, sino que también desde el punto de vista cualitativo del análisis cualitativo es muy distinta la década que vamos a tener la próxima década a la que hemos tenido en la década anterior. No, desde luego que sí, además hay un riesgo ya casi más intuitivo, ¿no? Es en el momento en que empiezas a saber que esto no puede bajar, ¿cuántas veces hemos oído no, no, si la vivienda no puede bajar de precio, pues castañazo, no, si esto no puede bajar, pues también baja, bueno, pues es verdad que Estados Unidos lleva una década de una brillantez en los resultados. Posterior y cualquiera hubiera querido estar invertido 100% en Estados Unidos en los últimos 10 años. Una MSI, el Wall, el SP500. Claro, o en el NASDAQ, bueno, en el NASDAQ directamente. O bueno, o directamente Google, Amazon, Tesla, vamos a dejarlo claro. Sí, El top 5. A toro pasado, sí. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, no quiero que os vayáis sin que nos digáis la dolorosa. ¿Qué comisión tiene esta cartera 6? ¿La misma que todos los productos de Finicens? Tiene una comisión muy baja que depende del patrimonio en el que se ha invertido, pero evidentemente es pues del 0,6% total y evidentemente va bajando dependiendo del patrimonio que un cliente tiene. Parte de nuestro, que yo lo estuve hablando la otra vez con un inversor, ¿no? Que decía, oye, pero ¿por qué voy a hacer esto y no voy a hacerme yo mi cartera? Yo decía, bueno, mientras que el coste de lo que yo produzco sea muy parecido a lo que tú puedes hacerte tú solo, ¿no? y además nosotros tenemos tú por delante lo que quiere decir es que bajamos en 0,02% todos los años, llegará un momento en el que seamos prácticamente igual y donde encima tienes a Finicens haciendo cambios, haciendo los rebalanceos, tienes fondos indexados, tú puedes poner dinero cuando quieras, que lo compramos, podrás retirar en el futuro dinero de una manera con optimización fiscal, tendremos mejoras, tendremos nuevos activos, tendremos, todo eso cuando el coste es prácticamente idéntico. Otra cosa es que yo te dijera que la solución de esta cartera es tres veces, cuatro veces el precio de lo que tú puedes hacer con un broker, ¿no? Pero no es así, es prácticamente idéntico, ¿no? Y además estos resultados que tenemos lo hemos asumido con el mínimo posible de la cartera, ¿no? Es decir, estamos ya teniendo en cuenta los costes reales de la inversión, ¿no? Y evidentemente el impacto de nuestra reducción automática todos los años. Hay una pregunta que me gustaría que me pudierais aclarar. Perfil 6. El perfil 6, cuando un particular entra en vuestro robo-advisor, tiene que hacer un perfil de inversor. Yo conozco el perfil 5, que es el que hasta ahora teníais más agresivo, donde te hace una serie de preguntas de si has invertido anteriormente, cuál es tu conocimiento sobre los mercados, etc. Dentro de este test del perfil 6, ¿qué diferencia hay respecto al perfil 5 para que realmente puedas tener acceso a esta cartera? La siguiente, la filosofía va un poco en línea con lo que hemos explicado antes de cuál es el cost, el precio a pagar para poder aspirar a esas rentabilidades tan elevadas, ¿no? de cara a futuro, que es la, principalmente, cuando los mercados caigan, pues vas a vivir una caída importante, ¿no? Transitoria, según la historia nos ha enseñado, pero la vas a vivir en ese año, ¿no? Entonces, básicamente, el precio a pagar, que es la lógica que hay detrás de nuestro perfil de riesgo para diferenciar un perfil 5, que ya tiene un 80% de renta variable, pero sigue teniendo un amortiguador potencial, que históricamente se ha revelado muy potente y muy beneficioso, que es un 20% de renta fija, ahora no lo vas a tener. Con lo cual, has de ser consciente de que en los próximos 10 años, pongamos que te va a pasar una o incluso puede que dos veces, basado en la frecuencia histórica media, pues una caída muy importante, no vas a tener ningún amortiguador. Entonces, vas a tener que vivir ese 50% de bajada entero. Esa es la diferencia. En el caso del perfil 5, tendrías un 20% de amortiguador de renta fija, que lo más probable es que cuando baja la renta variable de forma muy abrupta, la renta fija va para arriba, con lo cual, reduce de forma significativa esa caída. Esa es la diferencia. si estás, y así lo hemos reflejado en el perfil de riesgo para que esta charla se resumiera, o sea, muy concretamente en lo que el inversor tiene que ser consciente, tiene que pasar por ello y tiene que, bueno, pues reflejar en su perfil de riesgo. Si no eres capaz de asumir esa condición, no deberías de poder ni siquiera pensar hacértelo por tu cuenta, que es el error más grave que cometen los inversores, sobre todo los o bien novatos a la hora de invertir, o bien que creen que pueden ser más atrevidos de lo que realmente son, que es hacerse una cartera en renta variable pura y luego pasa, porque pasa y resulta que no saben aguantar y lo más probable es que vendan, con lo cual, pues no tan solo han perdido en una ocasión un coste de oportunidad de revalorización futura, sino que han materializado una pérdida y además cuando cae mucho una pérdida importante, entonces dos desventajas. Y esa es la filosofía, no es una cartera para todos, ¿vale? Y volviendo al principio, esa es la razón por la que hemos esperado a verificar que el mercado fuera suficiente más duro para coger esta cartera, es para un determinado perfil de inversor y evidentemente un inversor que es consciente de que pues siempre a la hora de invertir a cuanta más rentabilidad futuras pires, más precios has de asumir en términos de volatilidad o caída transitoria cuando las cosas vayan mal. ¿Exigís algún mínimo de capital de inversión para inversores a partir de 5.000? No, el mínimo es el mismo de las carteras anteriores, mismísima filosofía, mismísimas comisiones, como decía Kevin, el mínimo es 1.000 euros, es decir, desde tan solo 1.000 euros pues tienes acceso a esta cartera y al final, bueno, pues hay mucho inversor también que tiene cierta experiencia de inversión, que puede asumir volatilidad y que tiene una edad muy joven, es decir, alguien que empieza a invertir, eso siempre lo repetimos, con 25, 30 años a lo mejor tiene 40, 50 años de inversión, de horizonte de inversión detrás, nosotros nos hemos quedado a 30 años porque no hay más datos disponibles para tirar más para atrás, si los hubiera pues hubiéramos ido al análisis a 100 años, pero si proyectando, digamos, usando las métricas del pasado, multiplicas por 10 tu inversión a 30 años, a 50 el multiplicador es brutal, entonces, para un inversor o bien joven con experiencia o bien más mayor con experiencia y con capacidad de asumir esa volatilidad en periodos específicos, pues esa es una cartera que si pretendes y puedes aspirar a estar invertido a 100% en la variable, consideramos que a día de hoy es, no quiero decir esa fase, que es efectivamente la mejor opción disponible, sobre todo en el sector de indexados para estar expuesto a 100% en la variable a largo plazo. ¿Qué plazo temporal? Fíjate, nos hemos comido la sección de la tertulia, pero como la estamos teniendo y es muy interesante, la vamos a mantener hasta el final. ¿Qué plazo temporal consideráis que es el mínimo óptimo? O sea, el óptimo ya sé que son 30 años o más, pero el mínimo óptimo estoy pensando en qué edad de inversión o de inversor puede ser más o le puede resultar más atractiva a esta cartera. Estoy pensando en una persona igual con 60 años que ya se acerca al momento de la jubilación, pues puede seguir en contrato detractivo en esta cartera, por supuesto. 60 años, hoy en la actualidad eres jovencísimo. Sigues teniendo 20 años por delante mínimo. 20 y pico años por delante. Ya sabes cómo es este, pero yo ya a los 65 ya quiero empezar a disfrutar de lo raro. Pero bueno, ¿qué periodo creéis que es más interesante? Nosotros siempre repetimos que para todas nuestras carteras y extrapolándolos a un concepto genérico, para cualquier persona que quiera invertir no puede plantearse invertir pretendiendo tener una buena probabilidad de éxito sin tener claro que se puede a priori quedar invertido al menos 7 o 10 años. Es decir, cualquiera que pretenda invertir con un horizonte a priori, que luego muchas cosas pueden pasar en la vida y puedes tener una emergencia y te obligará a retirar el dinero, pero si a priori en el momento de la inversión no piensas poder mantenerte invertido 7 o 10 años, lo que estás haciendo es asumir otro coste, otro precio, que eso sí que lo asumes tú, no depende del producto, del cortoplazismo y en el cortoplazo sabemos que los mercados son impredecibles y bueno, te puede ir bien pero te puede ir mal y si te va mal pues evidentemente consolidas unas pérdidas. Entonces, nosotros ceñimos a ese concepto y es evidente que también el perfil de riesgo nuestro por como lo hemos formado también contempla variables económicas, por ejemplo, tu patrón de gastos, tus activos disponibles, entonces también contemplando no es lo mismo que tengas un millón de euros e inviertas 10.000 a 100% en tal variable y lo peor que te puede pasar es 10.000 sobre un millón que tengas 10.000 e inviertas los 10.000, es evidente, ¿no? Entonces, ese perfilado de riesgo también recoge pues esas variables económicas. En general, nosotros siempre apelamos a la información, es decir, antes de cualquier, tomar cualquier decisión con cualquier gestora o cualquier producto, pues informarse, meditarlo mucho y aplicar el sentido común en contraste con la codicia típica, ¿no?, de muchos inversores que te hace ciego muchas veces, te hacen incurrir riesgos que realmente luego estadísticamente se pueden materializar y que no van a ser reversibles. Entonces, mucha templanza, estudio, reflexión y una vez que hayas tomado la decisión, pues que sea consciente e informada y que seas capaz de mantenerla gracias a esa toma de conciencia durante, pues, mínimo 7-10 años. Qué importante esto del horizonte temporal y el largo plazo porque hace recientemente una persona muy cercana tenía mucho interés por invertir en bolsa, le recomendé debido a su perfil precisamente a algún robo-advisor, pues, precisamente por esa diversificación, ultra diversificación, porque estás expuesto a bolsa global, etcétera, pero dándole, instruyéndole en la necesidad de que piensa a largo plazo. Bueno, lo que hizo esta persona al día siguiente de contratar el producto fue al día siguiente entrar, ver que había caído un 2 o 3% y entró en pánico. O sea, esa es la gran importancia del conocimiento de la formación a la hora de invertir. Efectivamente, cuando inviertes en renta variable, bolsa, cuando inviertes en renta variable, el largo plazo es, como bien comenta Giorgio, 7 años lo mínimo. Realmente debería ser 10 y a partir de 10 años ya es largo plazo. Bueno, desde luego lo que yo creo que sí que nuestros oyentes saben y lo tienen muy interiorizado porque íbamos dando la matraca pues 5 años es efectivamente que el largo plazo es el largo plazo, que el riesgo no es exactamente la volatilidad, efectivamente, y que, bueno, pues precisamente si sabes bandear la volatilidad puedes capturar grandes rentabilidades en el mercado. Rentabilidades que sin la volatilidad no serían posibles, que también es otro factor a tener en cuenta. Se nos ha ido la hora Manuel, Luigi, queridos Kevin y Giorgio, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias por acercarnos a este producto que tenéis. Enhorabuena, tiene una pinta fantástica y os auguro mucho éxito con él. Así que, muchas gracias a los dos. Gracias a todos. Gracias. Y a ti, Manuel, te veo la semana que viene. Muy bien. Y Luigi, a ti lo mismo. Igualmente. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya lo saben, les dejo en la mejor compañía, la de Radio y aquí les espero la semana que viene con temas seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.